... Anunciar mi intención de presentarme a las elecciones primarias de Valladolid y Tomar la Palabra. No quiere decir que sea candidato, sino que me presento a una elección... ...en la cual luego el resultado está desde el primer momento abierto, lógicamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Valladolid ya tiene oficialmente dos candidatos que van a luchar por la alcaldía de la capital. Ya conocíamos la intención de Óscar Puente por el Partido Socialista... ...y hoy hemos escuchado la intención de Manuel Sarabia por Valladolid. Toma la palabra, enseguida lo vemos y también oiremos las reivindicaciones... ...que han hecho los abogados de Valladolid en unas jornadas sobre divorcio y separaciones. En Valladolid hay tres juzgados de familia, uno de violencia con competencias en la materia. Creemos que necesitamos más, queremos que necesitamos un cuarto juzgado de familia... ...porque actualmente los juzgados que trabajan bien en Valladolid están colapsados... ...y es necesario porque son además cuestiones muy sensibles. Robótica, impresiones 3D y programación es algo que conocen muy bien. Los estudiantes del Colegio Miguel Hernández de Laguna de Duero... ...participan en un proyecto pionero en la comunidad que apuesta por la innovación. Y también en Laguna ponen en marcha la segunda edición del programa Jueves Morados. Los primeros talleres se desarrollan el próximo día 22 de noviembre... ...la iniciativa busca concienciar sobre la igualdad de género. Manuel Sarabia ya es oficialmente candidato a las primarias de Valladolid, toma la palabra. Así lo ha anunciado hoy en una comparecencia ante la prensa... ...donde ha explicado que aún están en conversaciones con otras formaciones como Podemos... ...para intentar unirse y hacer una formación de confluencia. Sarabia ha asegurado también que su anuncio sirve para hacer frente a los rumores... ...y dar así un paso al frente para mantener el compromiso de las políticas municipales... ...y el cambio de rumbo iniciado hace cuatro años. La idea que tenemos desde Valladolid toma la palabra y además creemos que es posible... ...es ganar las elecciones, claramente. O sea, no salimos a buscar un pacto ni a buscar un compromiso de gobierno... ...sino a ganar las elecciones. El alcalde de Valladolid ha respondido a las acusaciones de Ciudadanos. La formación naranja le criticaba por no preocuparse por los agentes agredidos en las viudas... ...y asegura, Óscar Puente, que el mismo día del incidente el concejal Luis Vélez... ...estuvo en el hospital y también ha explicado por qué el ayuntamiento... ...no puede presentarse como acusación particular en el caso. ...Milar Vicente debe saber que hay un informe de la asesoría jurídica... ...que desaconseja la personación del ayuntamiento por razones de carácter técnico. La acusación particular no la podemos ejercer porque solamente en ese tipo de delitos... ...la acusación particular pueden ejercerla los agredidos. Por tanto, tendríamos que personarnos como acusación popular, con prestación de fianza, etcétera... ...cuando ya es el Ministerio Público el que está defendiendo el interés público. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento ha acogido el acto de toma de posesión... ...de oficiales y subinspectores de la Policía Municipal de Valladolid. En total han sido nueve los agentes que han tomado posesión... ...y que recibirán galones el domingo en el acto del Día de la Policía Municipal. Y hoy ha finalizado el juicio contra cuatro personas que fueron detenidas a principios de año... ...dentro de la Operación Queen. Dos de ellas pactaron ya sus penas con la Fiscalía... ...y hoy la acusación pública ha mantenido las peticiones para los otros dos. Ocho años de cárcel para la mujer que tenía alquilada su casa como caleta... ...en la calle Bailarín Vicente Escudero... ...y dos años para el joven al que la policía pilló haciendo un pase de droga en la calle. En esta operación se desarticuló este grupo que distribuía la droga en locales de ocio... ...de la ciudad y de la provincia. Teresa López ha hablado hoy de la situación de Made... ...y de la venta de la fábrica que tiene Siro en Medina del Campo. Dice que se ha puesto en contacto con los directivos y lanza un mensaje de tranquilidad. No hay opción ni a cierre, ni a reducción de plantilla... ...ni a nada que tenga que ver con una situación alarmante para las plantas... ...y fundamentalmente en lo que a mí me afecta para la de Medina del Campo. No existe riesgo de nada. Va a venir la ministra y aprovecha para hablar con Made... ...con el Comité de Empresa. Viene Reyes Maroto a presentar mi candidatura. Por cierto, que el Partido Socialista en la Diputación ha presentado 13 enmiendas... ...por un montante de más de 3 millones de euros a los presupuestos de la institución provincial... ...y precisamente hoy la Diputación de Valladolid y la Confederación Vallisoletana de Empresarios... ...han presentado un nuevo proyecto que quieren poner en marcha... ...para formar a los empresarios de nuestra provincia. Es una de las iniciativas destinadas a favorecer el empleo y la cultura emprendedora en los pueblos. Quieren seguir apostando por los pueblos y sus emprendedores... ...porque dicen que son los únicos capaces de crear empleo. Por eso, Diputación de Valladolid y Confederación Vallisoletana de Empresarios... ...ya piensan en nuevas fórmulas para mejorar la competitividad de los empresarios de la provincia. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la formación empresarial transversal... ...de nuestros pequeños y medianos empresarios in situ en el mundo rural. Estamos hablando de una formación que tiene que ver desde el punto de vista de la propia fiscalidad... ...de hábitos saludables en el ámbito de la empresa, bueno, pues todas medidas de conciliación. Desde el año 2014 ambas entidades se han preocupado de favorecer la promoción del empleo en la provincia... ...a través de distintos programas dirigidos especialmente a los más jóvenes y a las mujeres. Hablamos de haber llegado casi a 500 beneficiarios y 300 empresas. Para ello se han invertido cerca de 800.000 euros. Valladolid va a acoger a partir del próximo año un máster pionero en España sobre cocina industrial. Tendrá 600 horas de formación online y práctica. Hay 25 plazas y sus organizadores aseguran que ya hay mucha demanda. ¿A quién va dirigida esta formación? A profesionales que están dentro del sector, a estudiantes que están haciendo diferentes grados... ...tecnología de alimentos, biotecnología, a futuros cocineros y cocineros que se quieren reciclar. Hemos metido en la coctelera todos los ingredientes y estamos seguros que va a salir a un grado perfecto. Desde el Colegio de Abogados de Valladolid solicitan un juzgado más de familia. Actualmente hay tres, más el de violencia de género, y aseguran que están colapsados. Lo han dicho en una jornada sobre divorcios, han dicho también que cada vez hay más separaciones en nuestro país... ...que es el segundo con el índice más alto de rupturas familiares. La falta de medios es una reivindicación histórica en justicia... ...y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto en esta jornada donde se habla del derecho de familia. Reivindican que estos temas se traten en juzgados especializados y por ello piden más para Valladolid. En Valladolid hay tres juzgados de familia, uno de violencia con competencias en la materia. Creemos que necesitamos más, queremos que necesitamos un cuarto juzgado de familia... ...porque actualmente los juzgados que trabajan bien en Valladolid están colapsados... ...y es necesario porque son además cuestiones muy sensibles. La crisis matrimonial es un momento terrible para quien la sufre... ...y es necesario que la respuesta judicial sea rápida. Se aborda la separación, el divorcio, pero también otros muchos aspectos... ...como la custodia, el uso de la vivienda o la pensión compensatoria. Aquí destacan cada vez se dan más demandas para su extinción... ...bien porque la otra parte trabaja o porque ha rehecho su vida. En el caso de la convivencia los cambios en el criterio a aplicar son sustanciales. Hemos pasado de que se necesitaba una convivencia pública, notoria... ...como si fuera matrimonial a la fina raya que divide un noviazgo de una convivencia. Entonces ya simplemente por mantener una comunidad sentimental... ...una relación sentimental en exclusividad con una persona... ...que no se conviva físicamente en el mismo espacio... ...ya es motivo para extinguir la pensión compensatoria. Cambia la jurisprudencia y ello obliga a todos a ponerse al día. España es el segundo país con el índice más alto de rupturas familiares... ...y esta situación afecta al año a 250.000 niños. Con el objetivo de formar y sensibilizar en materia de igualdad y género... ...el Ayuntamiento de Laguna de Duero pone en marcha... ...la segunda edición de los Jueves Morados. Entre noviembre y mayo se realizarán diferentes talleres sobre esta materia... ...en la Casa de las Artes. La primera cita es el próximo jueves, el día 22. La segunda edición de los Jueves Morados arrancará el 22 de noviembre... ...en la Casa de las Artes de Laguna de Duero. Un jueves de cada mes, a excepción de marzo en que habrá dos sesiones... ...se abordarán cuestiones de género. Se dirigen tanto a hombres como a mujeres y alguna se abrirá también a los más pequeños. En diciembre, el día 13, la temática será Navidades con juguetes sin género de dudas. Vamos a contar con la presencia de menores y de sus familias. Tenemos una parte teórica dirigida a padres y madres... ...en cuanto a nociones, orientación, recomendaciones para una compra de juegos y juguetes. No se exista, pero después, parte de la sesión, se llevará a cabo una sesión conjunta... ...de los menores y familias para poner en práctica ese juego coeducativo. La inscripción está abierta para quien desee participar, pero en Laguna hay más actividades... ...destinadas a educar en igualdad. Los colegios de primaria de la localidad llevan semanas trabajando en diversas actividades... ...de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La canción La Puerta Violeta de Rosalén será un símbolo en esta campaña. Los centros educativos decorarán y pintarán puertas violetas en todos sus centros... ...al igual que no solo centros educativos, sino que también entidades colaboradoras... ...como son Fundación Personas, Centro de Personas Mayores. Una apuesta decidida por la educación en igualdad que debe comenzar desde la infancia. Un colegio de Laguna de Duero, el Miguel Hernández, está poniendo en marcha... ...un proyecto pionero en Castilla y León. Los estudiantes de infantil y primaria están aprendiendo robótica, programación e impresión 3D. Tres pilares fundamentales para los que serán los adultos del futuro. Entre estas fichas de Lego, los pequeños estudiantes del Colegio Miguel Hernández... ...de Laguna de Duero se mueven como pez en el agua. Estamos haciendo a Milo, que es un robot que ahora lo estamos programando. Tenemos que programarle para que ande y haga cosas que le mandemos. Porque me gusta construir y hacer cosas con los Legos. Es parte del material que utilizan en sus clases de programación y robótica... ...dentro de un proyecto con el que se busca implementar el aprendizaje... ...abriendo nuevas perspectivas a los niños. Y están trabajando además contenidos del área de ciencias sociales y ciencias naturales. También ellos elaboran unas hojas en las que tienen que explicar todo lo que han hecho... ...con lo cual lo enlazamos también con el área de lengua. O sea, está todo un poco relacionado. Este centro es el primero de Castilla y León que realiza este proyecto... ...que ha contado con una financiación de 1.900 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Estos proyectos después pueden servir para ponerlos en común... ...incluso para que tengan una política educativa en toda la comunidad... ...si es que se considera que ha sido provechoso. Y estoy convencido de que va a ser provechoso. Se trata de una apuesta por la innovación que se implanta este año en primero, tercero y quinto de primaria... ...pero que tendrá continuidad los dos próximos cursos escolares... ...implantándose en segundo, cuarto y sexto de primaria y también en infantil. Este fin de semana en Medina del Campo, la charanga Cucu Band celebra su sexto aniversario. Hará actuaciones musicales desde hoy y hasta el domingo en distintos puntos de la localidad. Entre ellas han preparado un concierto solidario. El quinto concierto solidario, no no la Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos... ...y en él pues hacemos un repertorio que se sale un poquito de lo que es normal en la charanga... ...y aprovechamos para aportar nuestro granito solidario y hacemos una recogida de alimentos... ...o de útiles de primera necesidad en colaboración con la Asociación Mujeres en Igualdad... ...aquí de Medina del Campo. Dos jesuitas vallisoletanos fueron asesinados por un escuadrón del ejército en El Salvador... ...junto con otras seis personas, un día como hoy, hace casi 30 años, el 16 de noviembre de 1989. Eran Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y los alumnos del colegio que lleva el nombre de este último... ...han realizado hoy un acto de recuerdo y homenaje. Han estado presentes la familia, los familiares y los niños han colocado una corona de flores... ...han leído un texto en su honor. Este año, la Fiscalía de El Salvador ha reabierto el caso para condenar a los autores materiales. Repasamos ahora los asuntos más importantes de este viernes, 16 de noviembre, y lo hacemos en un minuto. El Colegio de Abogados de Valladolid pide un juzgado más de familia. Dicen que los tres actuales están colapsados. España es el segundo país donde se producen más separaciones y divorcios. Manuel Sarabia anuncia su intención de luchar por la Alcaldía de Valladolid. Se presenta a las primarias que lleve a cabo. Toma la palabra. Asegura que su formación acudirá a las elecciones municipales para ganar. Comienza en Laguna los jueves morados hasta mayo. Ese día de la semana habrá talleres en la Casa de las Artes del municipio... ...para concienciar sobre igualdad y género. Pues precisamente la próxima semana habrá muchas actividades en Valladolid Capital y en la provincia... ...sobre esta temática con motivo del día de la celebración contra la violencia machista... ...que es el día 25. Por ejemplo, el lunes en Medina del Campo hay un taller de autodefensa para las mujeres. Será por la mañana y es gratuito. Así nos despedimos. Les dejamos ahora con el tiempo los deportes y a partir de las 10 y cuarto de la noche... ...Ana Martínez repasará lo más importante de estos últimos siete días. Nosotros volvemos el lunes. Que disfruten del fin de semana. Adiós. 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 Adiós.